Bien, siendo ya las diez treinta de la mañana, vamos a comenzar este congreso nacional y latinoamericano del programa ISEC y por lo tanto queremos saludarlo y darle la más cordial bienvenida a todas y todos quienes hoy día nos acompañan. Por supuesto queremos saludar en primer lugar a nuestros educadores, educadoras, profesores y profesoras del programa ISEC que nos acompañan a nivel nacional desde distintos lugares de Chile. Queremos también, por supuesto, enviar un abrazo cariñoso a los profesores y profesoras de Latinoamérica que participan en iniciativas similares al programa ISEC y nos acompañan hoy día de los países de Argentina, de Perú, de Bolivia, Ecuador, Colombia, Paraguay, Venezuela, Panamá, Cuba, República Dominicana y México, con quienes a través de sus ministerios de educación nos hemos contactado para que nos puedan acompañar. Un saludo también muy especial a las catorce universidades chilenas que son parte del programa ISEC a nivel nacional y lo implementan en las diferentes regiones del país. Con particular salud a la Universidad Católica de la Santísima Concepción con quien hoy realizamos esta conferencia en colaboración. A todos ustedes, nuestra más cordial bienvenida a esta segunda conferencia del Congreso Nacional y Latinoamericano del programa ISEC. Esta segunda conferencia internacional se realiza en el marco de nuestro Congreso ISEC, que es una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Educación de Chile y catorce universidades chilenas que conforman una red con la cual implementamos el programa ISEC a nivel nacional desde Arica a Punta Arenas. El Congreso Nacional y Latinoamericano del programa ISEC contempla más de cuarenta actividades a nivel nacional que se están realizando desde el día cuatro de agosto hasta el veintiocho de este mes y pueden participar a través de dos modalidades. La primera de ellas son estas conferencias internacionales, una que ya realizamos el cuatro de agosto, hoy miércoles dieciocho, la segunda y la próxima el día veinticinco de agosto, siempre en este mismo horario. Para participar de estas conferencias vamos a dejar en el chat de este canal el enlace para que puedan inscribirse en la conferencia siguiente. Las conferencias anteriores asimismo van a quedar registradas en el canal de YouTube del Ministerio de Educación para que las puedan ver quienes no alcanzaron a participar en particular en este horario. Una segunda modalidad de participación del Congreso son los congresos interregionales. Aquí lo que hicimos fue fragmentar el país o organizar el país en cinco zonas, la zona norte, centro norte, sur, centro, sur y sur. Y las universidades del programa ISEC agrupadas en estas regiones están realizando los congresos interregionales. También vamos a dejar aquí el link para que puedan acceder a conocer los programas de los congresos interregionales y participar de las actividades en cada una de esas zonas. Vamos entonces hoy día a lo que nos convoca, a la conferencia internacional, que hoy va a estar a cargo del doctor Víctor López Simó. El doctor López Simó es licenciado en física y doctor en didáctica de las ciencias, ambos por la Universidad Autónoma de Barcelona. A través del Centro de Investigación para la Enseñanza de las Ciencias y las Matemáticas, ha participado de múltiples proyectos nacionales e internacionales sobre investigación e innovación en la enseñanza de las ciencias. Abordando diferentes temáticas como el uso de herramientas digitales en el aula de ciencia, la modelización y la indagación, la comprensión conceptual en física o el interés de los y las jóvenes por el ámbito externo. El profesor Simó ha compaginado su experiencia investigadora con la práctica docente de aula, siendo profesor de instituto donde ha impartido cursos de física y química. Y en los últimos años, el doctor Simó trabaja como profesor lector del Departamento de Didáctica de la Matemática y las Ciencias Experimentales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha centrado su trabajo en la formación inicial y la formación permanente del profesorado. También el profesor Simó ha publicado en distintas revistas como el International Journal of Science Education, Journal of Biology Education, Journal of Chemistry Education y The Physics Teacher o Enseñanza de las Ciencias, entre otras revistas. Actualmente, es miembro del consejo editor de las revistas Alambique y Ciencias, de la ejecutiva MPTL, así como de diferentes grupos de innovación docente en Cataluña. El doctor Simó hoy nos va a presentar la conferencia involucrando al alumnado en la indagación a través de la verificación de APP. Los invitamos a participar de esta conferencia y poder interactuar con el conferencista a través del chat. Nuestro equipo va a recoger las preguntas que deseen hacer sobre la conferencia y las vamos a compartir con el doctor Simó al final de su presentación. Bueno, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas y un saludo especial al doctor Víctor López Simó por estar hoy día acompañándonos en este congreso. Muy bienvenidos. Hola a todos y todas. Creo que ahora es el momento de compartir mi pantalla, ¿verdad? Voy a hacerlo. Espero que ahora esté funcionando correctamente. Si no, espero que desde la organización me lo hagan saber. En primer lugar, muchas gracias Edgar, muchas gracias Luigi, muchas gracias a la organización, al Ministerio de Educación en Chile y también a la universidad que acoge esta jornada. Para mí es un placer estar en un caluroso verano en Europa, invierno en el hemisferio sur, compartiendo con todos ustedes y con todas ustedes pues algunas reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias que espero que sean de utilidad y que pues sirvan para reflexionar sobre qué hacemos en el aula de ciencias, qué sentido tiene y qué función tiene. Empiezo, si hay alguna cuestión de que no se esté viendo correctamente, espero que ya me lo harán saber desde la organización. Si no, entiendo que todo funciona correctamente. Como ha dicho el colega Edgar, yo estoy en la Universidad Autónoma de Barcelona durante varios años. He sido también profesor en un liceo, en un instituto de secundaria con chicos y chicas desde 12 hasta 17 años y he dado clases de ciencias, especialmente de física y química. Y uno de los proyectos en los que hemos estado trabajando, juntamente con muchos otros profesores, pues son uno de los proyectos que vamos a hablar hoy. Como el marco general sobre el que hablamos es la indagación, he querido empezar un poco planteando una pregunta que parece muy obvia, que es ¿de qué hablamos cuando hablamos de indagación? Y cuando alguien tiene una duda, lo primero que hará será buscar en el buscador, en Google, ¿qué aparece? Cuando buscamos indagación o buscamos inquiry, ¿qué nos aparece? Pues aparece, por ejemplo, un ciclo de indagación, hay muchos, hay diferentes propuestas de ciclos, de etapas, de fases que hay que seguir en las clases de ciencia, pues partir de una pregunta, recoger datos, organizar la información, etcétera, etcétera. También aparece muchas veces imágenes relacionadas con la mente, con la creatividad, con el hacerse preguntas. Fijaros que esta imagen se ve como un ciclo, también una interacción, diálogo entre diferentes personas. También es muy común, si buscamos en internet la palabra indagación, que se vean chicos y chicas, por ejemplo, mirando en el microscopio, o por ejemplo, con una lupa, o con un instrumento de medida, con algún tipo de medición, digamos, experimental, que suena a experimento. Y también, otras veces, simplemente aparece el símbolo de interrogante relacionado con preguntas. Por lo tanto, cuando hablamos de indagación, estamos hablando de cosas que tienen que ver con hacerse preguntas, que tienen que ver con tomar datos, con observar, con analizar, con interactuar, con organizar información, conseguir una serie de pasos. Por lo tanto, fijaros que se trata de un concepto muy amplio, porque a su vez incluye muchas acepciones. De hecho, si lo que miramos es un poco, es en la literatura, cómo se define indagación, y vamos a revistas del ámbito científico, de enseñanza de las ciencias, y buscamos qué uso será el término de indagación, a grandes rasgos podemos encontrar como tres grandes definiciones, que todas ellas entran dentro del paraguas de lo que sería la indagación. En primer lugar, a veces, se utiliza la indagación como contenido de ciencias. Es decir, los chicos y las chicas, cuando están en la escuela, en el liceo, tienen que aprender un conjunto de destrezas cognitivas y también técnicas experimentales que hay que desarrollar a lo largo de la escolaridad. Por ejemplo, los chicos y chicas a lo largo de la escuela tienen que aprender a considerar el control de variables independientes en un experimento, que no pueden mezclar todas las variables y modificarlas a la vez, sino que tienen que ir modificando unas y dejando las otras sin modificar, para así controlar las variables. Eso sería, digamos, como un objetivo de aprendizaje. Los chicos y chicas tienen que aprender a hacer ciencias, por lo tanto, tienen que aprender indagación. Otras veces, indagación se utiliza como contenido más de tipo epistémico, o contenido, lo que le podríamos decir, no de ciencias, sino sobre ciencias. Es decir, entender cómo es la ciencia que hacen los científicos. Por ejemplo, comprender que los procesos científicos requieren de falsabilidad y de reproducibilidad. Esto es entender esto, entender cómo funciona la ciencia, también es un objetivo, muchas veces, de la enseñanza de las ciencias. Y otras veces, se habla de indagación, digamos, como un enfoque pedagógico o didáctico. Es decir, un conjunto de estrategias donde el docente promueve que sus estudiantes indaquen sobre una temática. Es decir, el profesor, el maestro, la maestra, lo que hace es diseñar un conjunto de actividades que siguen un ciclo de indagación o que siguen, digamos, diferentes fases relacionadas con la indagación. Por ejemplo, formular una pregunta investigable, diseñar un experimento para poder responder a esta pregunta, tomar datos, organizarlos, exponer en clase los resultados. Y por lo tanto, entendemos la indagación más como lo que el docente hace para organizar sus clases. Estas tres acepciones, evidentemente, están relacionadas. Porque cuando nosotros, como docentes, lo que hacemos es diseñar actividades indagativas, a veces queremos que aprendan un concepto. Pues yo hago un diseño, o sea, hago un diseño de una actividad para que los chicos y chicas, por ejemplo, investiguen sobre la temperatura del agua, o sobre el crecimiento de las plantas, o sobre los procesos geológicos, ¿no? Pero a su vez, quiero que aprendan también un conjunto de estrezas, como observar, como medir, como calibrar, como hacer hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, la indagación, que últimamente se habla mucho, no es algo que sea especialmente nuevo. Y por eso también quería hacer como un pequeño repaso histórico de un poco en qué momentos de la historia ha aparecido la idea de indagación. De hecho, hay muchas experiencias. Y nosotros buscáis también en Internet Simplemento, o buscáis en cualquier revista, y buscamos los orígenes de la indagación, digamos, antes de lo que sería la segunda mitad del siglo XX, que es cuando empieza a consolidarse, o empieza a existir un campo del conocimiento que se llama enseñanza de las ciencias, science education, didactividad de las ciencias, según como lo queramos llamar. Pero previo a eso, ya existían algunas experiencias pioneras. Seguramente, si a algunos les suena el nombre de Kirkpatrick, o el nombre de Dewey, o personas que han sido reconocidas por intentar, ¿qué? Pues superar una lógica de contenidos abstractos y alejados de la realidad de los alumnos, y por lo tanto, plantear a los alumnos situaciones problemáticas, desarrollo de proyectos y cuestiones reales, realistas, que sean manipulables, que el alumno pueda trabajar, ¿no? Esta idea de trabajar y manipular y estar, digamos, activos. Esto es una idea que ya es muy antigua, y que, como he dicho, también está relacionada con la idea de progresividad, de plantear problemas cada vez más sofisticados, o sea, empezar con situaciones más simples y, poco a poco, ir enfrentando al alumnado las situaciones más complejas. Esto, digamos, que había sido bastante, le podríamos decir, amateur, porque eran como propuestas pioneras, pero, digamos, algo aisladas. El primer momento que se reconoce en la didáctica de las ciencias como una gran iniciativa en Occidente, en pro de esta indagación, es lo que aparece, digamos, el boom o la eclosión de la enseñanza por descubrimiento. He puesto aquí la imagen del satélite Sputnik, porque no sé si conocen, supongo que conocen la historia, ¿no? Que a raíz de que la Unión Soviética lanzara, después de la Segunda Guerra Mundial, el año 57, el satélite Sputnik, esto lo que supuso fue un revulsivo, especialmente dentro de los Estados Unidos, porque se dieron cuenta, desde el gobierno y el Congreso de Estados Unidos, que había una gran falta de profesionales del ámbito científico, físicos, matemáticos, ingenieros, químicos, y por lo tanto, fue cuando se impulsaron, por ejemplo, la Ley Educativa de Defensa Nacional, en 1958, y se promueve la edición, la elaboración de materiales educativos, de instrumentos de laboratorios, de maquetas, de ejemplos de prácticas experimentales, vídeos con experimentos, ¿no?, con cintas antiguas, y por lo tanto, hay, digamos, la primera versión de una apuesta política muy decidida en pro de la indagación, en el sentido de que los alumnos participen en la ciencia, que hagan ciencia, que aprendan a medir, que aprendan a observar, que aprendan a inferir, que aprendan a extrapolar, a analizar datos, etcétera, etcétera. Con este afán, digamos, de incrementar la cantidad de alumnos, de estudiantes interesados por la ciencia, ¿no?, por la ciencia, o lo que actualmente se denomina el ámbito STEM, que seguramente en los años 50 y 60 no se utilizaba este acrónimo. Con los años, digamos, este boom de la enseñanza por descubrimiento en Occidente, digamos, empieza a ir de embajada, ¿no?, en pro de otros planteamientos, ¿no?, luego aparece todas las ideas de constructivistas, de Auswell, ¿no?, las ideas alternativas, emerge la didáctica de las ciencias durante los años, digamos, 70, 80, y en los años 90 vuelve otra vez a tomar mucha relevancia a partir de, sobre todo, digamos, uno de los hitos más importantes, de nuevo, los Estados Unidos, es en el año 95, cuando la National Research Council propone, digamos, la indagación, este es uno de los documentos, ¿no?, Inquiry and the National Science Education Standards, que es, digamos, una orientación curricular para los estados, los diferentes estados de los Estados Unidos, digamos, donde ya no solo se habla, digamos, de promover que mucha gente quiera estudiar ciencias, como había pasado en los años 60, sino se habla de ya la alfabetización para toda la ciudadanía, es decir, toda la ciudadanía tiene que saber ciencias, ¿por qué? Pues porque esto, digamos, repercute positivamente en el devenir de la sociedad, ¿no?, una sociedad más democrática, no más participativa, la gente tiene más oportunidades, etcétera, etcétera. Y entonces se hace un primer esfuerzo por definir qué entendemos por indagación a través de unas componentes esenciales, que luego con los años se irán revisando, pero que en su primera versión viene a ser, pues, la capacidad de hacer, de identificar y elaborar preguntas investigables, de diseñar y llevar a cabo investigaciones científicas, de usar herramientas para recoger, analizar, interpretar datos, de desarrollar descripciones, explicaciones y predicciones, es decir, usar modelos científicos a partir de las evidencias y las pruebas que tenemos, relacionar evidencias con explicaciones mediante el pensamiento crítico y el pensamiento lógico, sopesar explicaciones alternativas a las que nosotros damos, comunicar científicamente los procesos y las explicaciones y usar matemáticas en todos los aspectos de la indagación. Digamos, esta es la propuesta, digamos, que se estructura a través de esta propuesta de orientación curricular, que en cierto modo lo que viene a decir es que aprender ciencias no es solo aprender los conceptos de la ciencia, ¿no? O sea, no solo entender la teoría de la evolución o las leyes de Newton o la termodinámica, etcétera, etcétera, sino que también es aprender cómo, digamos, cómo se hace la ciencia, ¿no? Y por lo tanto también debe ser un objetivo de aprendizaje. Con los años, digamos, a raíz de todo el marco de la aparición de las pruebas PISA y el marco competencial, de nuevo en Europa se produce algo curioso, que es, digamos, se adopta este marco de la Comisión Europea, este marco de la indagación, y se elabora un documento que en el año 2007 es muy relevante, que es lo que se llama el Informe Rocartes, conocido porque fue un exprimer ministro, diría que es un exprimer ministro francés, ahora no estoy seguro, diría que sí, pero bueno, es un alto cargo de la Comisión Europea, que elabora el Informe Rocart, donde, digamos, vuelve otra vez a la necesidad de incrementar el interés de los jóvenes por las ciencias y se marca lo que es el IPSE, ¿no? El Inquiry Based Science Education, como lo que podría ser como una estrategia docente privilegiada. Y esto lo que implica es una gran financiación de proyectos relacionados con la indagación, proyectos de investigación que en toda Europa empiezan a surgir y, digamos, esto también empuja no solo en Europa, sino en muchos otros sitios, entre otros, pues también diferentes países de América Latina, que adoptan esta estrategia de promover la indagación, digamos, como una manera, una estrategia didáctica para incrementar el interés de los jóvenes, mejorar su capacitación, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en este marco de IPSE, digamos, que es muy recibido por la comunidad y con gran entusiasmo, también aparecen algunas críticas. ¿Por qué? En primer lugar, una de las críticas importantes es que existe el riesgo, si nosotros, digamos, trabajamos la indagación y promovemos que en las aulas y en las escuelas se haga indagación, existe el riesgo de centrar esta indagación en actividades que sí que son manipulativas, que pueden ser atractivas para el alumnado, pero que son exclusivamente lo que podríamos decir hands-on, pero sin mind-on. Es decir, que se promueve que el alumnado, pues por ejemplo, yo qué sé, investigue sobre mezclas de líquidos, y empiece a mezclar líquidos de diferentes colores. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué idea científica se quiere construir? No se involucra al alumnado con una idea científica en profundidad, sino simplemente se le hace juguetear con, por ejemplo, mirar muestras en el microscopio. Venga, los chicos y chicas miran, se lo pasa muy bien porque miran en el microscopio, pero ¿qué es lo que quieren aprender? ¿Qué es lo que quieren...? O sea, ¿qué idea científica queremos que nuestros chicos y chicas aprendan? En segundo lugar, otra de las críticas que se hacen es lo que sería una visión estereotipada de la ciencia, muy centrada en el empirismo y una simplificación del método científico, como si la ciencia fuera solo de experimentar, como si los científicos y las científicas se pasaran el día observando el mundo, observando los fenómenos, experimentando, y a partir de aquí sacan sus conclusiones. Y eso ha sido muy criticado. ¿Por qué? Porque la ciencia es bastante más complejo. Partimos de ideas previas, estas ideas determinan nuestra forma de observar el mundo, es decir, si tú ya partes de una hipótesis, la manera como analizarás los datos será muy diferente de si partes de otra hipótesis diferente. Por lo tanto, esta idea de que hacer ciencia es simplemente observar y a partir de aquí sacar tus propias conclusiones, también ha sido muy criticado y muy rebatido en el ámbito de la enseñanza de las ciencias. Fruto un poco de esta crítica y del avance de la comunidad de la didáctica de las ciencias, en los últimos años se ha utilizado, digamos, una perspectiva que viene un poco a ir un paso más allá de esta idea de la indagación naif o la indagación de los chicos y chicas hacen cosas y por eso ya aprenden ciencias, que es la idea de participar de las prácticas científicas. Esta idea lo que viene a plantear es que la ciencia es un proceso eminentemente social y es un proceso que se produce en comunidad y con una alta carga discursiva y social. ¿Qué quiere decir esto? Que hacer ciencia es establecer un diálogo entre los hechos del mundo real con las ideas y los modelos que la ciencia utiliza para explicar el mundo real y que en medio de estos dos mundos existe una dimensión de argumentación y una dimensión de crítica. ¿Por qué? Porque el objetivo de la ciencia, ¿cuál sería? Si miramos un poco este diagrama, digamos, que es heredero, es una herencia de previas propuestas hechas por diferentes filósofos de la ciencia, en este caso concreto es de un artículo de Osborne 2014, pero que ha sido muy utilizado en nuestro ámbito, lo que viene a decir es que hacer ciencia requiere, digamos, partir de los hechos del mundo real, observar, experimentar, medir, probar, de modo que podamos tomar datos. Y con estos datos los podemos comparar, los podemos contrastar con las hipótesis, con las predicciones que obtenemos a través de pensar, razonar, calcular y planificar usando nuestras teorías y modelos. En tanto que nuestras predicciones y nuestras hipótesis coinciden con la recogida de datos, con los datos que obtenemos, que se obtienen, esto significa que los modelos están funcionando. En el momento en que las predicciones y las hipótesis no cuadran con los datos, esto requiere revisar y refinar los modelos y teorías que usamos. Esto, por ejemplo, en el último año y medio se ha visto de forma muy clara con la crisis de la pandemia de la COVID-19. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ha pasado? Que partíamos de unos fenómenos que eran totalmente nuevos, una pandemia producida por un virus que la comunidad científica desconocía y la comunidad científica ha tenido que construir modelos que puedan explicar el porqué de la propagación. No sé exactamente en Chile cómo fue, pero en el caso de Cataluña y España en general, pues los primeros semanas eran golpe de ciego, porque pensaba que lo que era más importante de todo era desinfectar las calles. Y había camiones enteros desinfectando las calles, y se veía que desinfectando las calles no servía para nada. Y luego, hasta que se llegó al consenso de que el virus se transmitía principalmente por el aire a través de aerosoles, pasó mucho tiempo. Hubo un proceso de tener que tomar datos, analizarlos, interpretarlos, y por lo tanto poder llegar a una serie de consensos sobre cómo estaba funcionando y cómo no estaba funcionando la epidemia. Bueno, pues esta idea, digamos, intenta superar esta idea más naíz, que era, bueno, los científicos recogen datos y a partir de aquí elaboran explicaciones. Bueno, no es bien bien así, sino parten de algunas explicaciones, las revisan, las contrastan, etcétera, etcétera. Digamos, por lo tanto, para terminar esta breve historia de la indagación, podríamos situar la indagación como, digamos, una de las patas de hacer ciencia. Y las prácticas científicas son indestriables entre ellas. Por lo tanto, no se trata simplemente de hacer indagación entendiendo cómo enfrentar a los alumnos a fenómenos sobre los cuales hacer preguntas, investigar, recoger datos y explicarlos, sino como un triángulo donde tenemos, por un lado, la indagación, que es este diálogo con el mundo real, tenemos la modelización, la construcción y revisión de modelos, Y en tercer lugar, tenemos la argumentación, como esta dimensión donde hay que ver y hay que discutir si lo que creemos que pasa coincide con lo que pasa y, por lo tanto, qué validez tienen nuestras explicaciones a partir de nuestras pruebas y evidencias. Esta concepción de ciencia, digamos, más integrada, es la que cada vez tiene más consenso dentro del ámbito, que cuando hacemos indagación no lo hacemos como algo aislado, sino dentro de lo que se denominan las prácticas científicas. Pero esto, digamos, que en los últimos años había un consenso que servía para promover una alfabetización científica de la ciudadanía, por lo tanto, no se trataba simplemente de tener más profesionales trabajando en centros de investigación, sino tener una sociedad en general con más capacidad para tomar decisiones científicas que le afecten a su día a la hora de comprar, a la hora de tomar decisiones políticas, decisiones comunitarias, etcétera, etcétera, sino que con los últimos años, digamos, cada vez se plantean nuevos retos de la indagación en la enseñanza de las ciencias. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la ciencia no solo es percibida por una parte de la población como que no está resolviendo los problemas, sino es que incluso hay una parte de la población que está viendo la ciencia como parte del problema. Y nos estamos enfrentando a nuevos retos que hasta hace unos años eran prácticamente anecdóticos o que no nos los habíamos planteado. Por ejemplo, todos los movimientos negacionistas. Esta imagen se puede ver, pues, una manifestación de que el virus no existe. El virus es una invención, una conspiración hecha por los gobiernos o por un nuevo orden mundial que quiere controlarnos. Y, por lo tanto, todo lo que están haciendo los y las científicas es engañarnos. ¿Cómo puede ser que haya miles y miles de personas que trabajan en ciencia y nos están engañando porque no hay un virus? O, por ejemplo, todas las controversias en torno al cambio climático. Por ejemplo, esta imagen es muy interesante. No sé hasta qué punto es real, porque con el mundo de las fake news, yo diría que sí que es una imagen recogida de Alemania en las inundaciones que hubieron hace poco. Y donde se dice, yo no creo en el cambio climático. Y se ve cómo está una inundación que es producida por los cambios bruscos de tiempo que está habiendo en los últimos años en Europa, en este caso en Alemania. También todo lo que tiene que ver con el límite entre qué es verdad y qué no es verdad. Por ejemplo, el deepfake. Esta idea de que tú puedes modificar una cara a través de un programa informático, que, por lo tanto, cuando tú estás viendo una cosa, en realidad es otra la que está pasando y, por lo tanto, ya no sabes qué es cierto, qué es falso, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, una de las controversias, no sé si en Chile ha habido, pero en los últimos meses, cuando en las escuelas públicas en Cataluña salió que los chicos y chicas, para entrar en la escuela, tendrían que hacer un control de temperatura para evitar que pudiera haber problemas con el virus, resulta que, bueno, pues había muchos padres preocupados, porque, claro, y si los infrarrojos son peligrosos, claro, pero esta herramienta, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Está emitiendo? Entonces, había confusiones, por ejemplo, con algo tan simple como la diferencia entre estar emitiendo infrarrojos o simplemente midiendo los infrarrojos. Cuando los infrarrojos, nuestro cuerpo está constantemente emitiendo, porque cualquier cuerpo a temperatura, digamos, superior a la mínima, ya está emitiendo, ¿no?, en infrarrojo. Por lo tanto, digamos, nos encontramos con nuevos retos que tienen que ver con la alfabetización de una ciudadanía que tiene que ser crítica, que tiene que enfrentarse a problemas complejos, que tiene que superar, pues, digamos, cuestiones que son totalmente imprevisibles, como era una pandemia, como son los efectos inesperados todavía del cambio climático, y que hay que hacerlo de la manera más democrática, más respetuosa con los derechos humanos, más respetuosa con el medio ambiente, y esto solo es posible si la gente, digamos, entiende el papel de la ciencia y, digamos, colabora con la ciencia y, por lo tanto, da una oportunidad a la ciencia para hacer estas mejoras. Cuando una parte de la población recibe o percibe que la ciencia es algo lejano, que incluso es algo negativo o agresivo para su bienestar, es muy difícil que podamos encontrar buenas soluciones a algunos de los problemas. Por lo tanto, la indagación, en tanto que estrategia didáctica y en tanto que enseñanza, que objetivo de enseñanza, tiene que servir también para formar esta ciudadanía que sea capaz de abordar estas problemáticas a las cuales nos enfrentamos. En un caso muy concreto, que es el que yo voy a hablar hoy, me voy a centrar en uno de estos problemas que tiene que ver con, concretamente, el papel de algunas aplicaciones móviles que se supone que resuelven problemas para nuestra vida. ¿Qué tiene que ver con esta cuestión de hasta qué punto en este mundo de la posverdad, de las fake news, de los negacionismos, de las conspiraciones, ¿no? ¿Podemos creernos lo que nos dice nuestro móvil? Y este será el eje temático del proyecto que les voy a contar. ¿Por qué? Pues que, por ejemplo, buscando por internet, podemos encontrar noticias como, por ejemplo, esta de aquí. Dice, una app gratuita para identificar el problema de tu planta. Ostras, ¿eso puede ser? ¿Puede ser tener una app que te diga qué problema tiene tu planta y cómo lo sabe? ¿En qué se basa? ¿Qué datos toma? ¿No? Esto es una cuestión interesante. O sea, si queremos una ciudadanía crítica, tiene que ser una ciudadanía que se haga este tipo de preguntas ante una app. ¿Por qué? Porque, ¿y si en vez de tu planta es de tu salud? ¿Podemos confiar nuestra salud a una app? Una app que nos mida, por ejemplo, constantes vitales, que nos mida al día de mañana la concentración de diferentes sustancias en nuestro cuerpo. ¿Nos podemos creer una app así? ¿Hay que confiar en ella? ¿No? ¿En qué nos basamos para hacerlo? O, por ejemplo, apps que supones que te pueden cambiar la vida. Por ejemplo, una app que se supone que mide un detector de oro. Tú puedes utilizar una app con tu celular, puedes utilizar una app que te detecte el oro. Bueno, pues estas preguntas también tienen que ver con este contexto de la ciencia, del papel de la ciencia y la enseñanza de las ciencias en el mundo de la posverdad. Y este proyecto, este proyecto que yo he hecho y diferentes compañeros y compañeras de escuelas en Cataluña hemos estado trabajando últimamente, es un proyecto que se llama App Checkers. ¿De dónde viene la idea de App Checkers? Pues está inspirada en un concepto que se utiliza que es el Fact Check, que se utiliza en periodismo para chequear las afirmaciones hechas por políticos o periodistas. En los últimos años, como hay tanto bulo, tanta fake news, pues hay diferentes instituciones, empresas, agrupaciones, asociaciones que se dedican a verificar si lo que dicen, por ejemplo, un político en una afirmación es cierto o es falso. Y aquí, por ejemplo, vemos el ejemplo de un programa que se retransmite en España, que ahora ya no lo dejaron de hacer hace un tiempo, pero lo han hecho durante varios años, que hacen justamente la verificación. Entonces, sacan unas declaraciones hechas por unos políticos, por ejemplo, y tienen una línea para valorar hasta qué punto está App, ay, perdón, esta afirmación es falsa, es decir, que se lo está inventando totalmente, es engañosa porque está diciendo algún dato cierto pero lo plantea mal, es una verdad a medias porque oculta parte de la información o directamente es una información que podemos considerar como verdadera. A partir de esta idea decidimos y pensamos ¿por qué no planteamos una actividad de ciencias para el aula, para los chicos, pues desde diez hasta quince, dieciséis años que puedan hacer algo parecido? Es decir, que hagan de verificadores, pero en este caso no verificadores de la frase de un político, sino verificador de una aplicación que tengan ellos en su propio celular. los chicos y chicas van todo el día con el celular, es algo que forma parte de su vida y por lo tanto pensamos que aprovechar la amplia variedad de sensores que incluye un celular sería algo muy interesante. Por ejemplo, un celular mínimamente digamos moderno pues contiene desde una cámara, contiene un sensor de posición, de distancia o contiene un micrófono, por lo tanto puede medir diferentes cualidades del sonido, tiene un sensor de aceleración, un giroscopio para ver su inclinación, tiene un sensor de campo magnético, algunos tienen pues GPS, etcétera, etcétera, etcétera. Pues con todos estos sensores hay cientos o miles de aplicaciones que se supone que miren cosas. Si vosotros y vosotras vais a cualquier repositorio como Google Play o App Store encontraréis muchísimas y muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, aquí les pongo algunos ejemplos de aplicaciones que eligieron mis estudiantes. Pues por ejemplo, un detector de fantasmas. A priori alguien podría decir bueno, pero esto es evidente que es falso. Bueno, es falso. ¿Mide algo o no mide algo? ¿Qué veracidad tiene una aplicación que detecte fantasmas? ¿Y una cámara infrarroja en el móvil? ¿Esto funciona o no funciona? Realmente yo puedo ver, puedo observar, puedo interpretar las radiaciones infrarrojas y ver si hay un cuerpo más caliente u otro más frío. ¿Y qué pasa pues con un detector de metales? ¿Funciona o no funciona? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el fotomat? No sé si lo conocen, pero en Cataluña los chicos lo utilizan mucho para resolver problemas de matemáticas. Hacen una foto a una ecuación y se les resuelve sola. O por ejemplo, un cálculo numérico. La aplicación se supone que es capaz de identificar la ecuación matemática y resolverla. Pero realmente funciona, nos podemos fiar de esta aplicación, es fiable. Tú como estudiante de matemáticas te la descargarías, la recomendarías a otros usuarios y un detector de mentiras. ¿Cómo funciona? ¿Te mide el pulso? ¿Te mide el tono de voz? ¿Te mide si estás nervioso? ¿Qué es lo que te mide? ¿O no mide nada? ¿Y por ejemplo, un detector de tono de voz para saber, por ejemplo, si eres chico o chica? ¿Puede ser que el móvil simplemente oyendo tu voz identifique si es un chico o una chica? Pues igual que hay estos, pues habría una cámara de infrarro, una cámara de rayos X, un detector de plantas, como decíamos antes, un detector de un afinador de guitarras, ¿no? O sea, hay cientos, por no decir miles, si a alguien le interesa puede escribirme un correo para que yo le ponga cientos de ejemplos que han utilizado los chicos y chicas en nuestros centros educativos y que cada uno ha elegido el que ha querido, ¿no? Entonces, la estructura del proyecto, lo que les proponemos a los chicos y chicas es en torno a unas 10 sesiones, algunos profesores lo hemos hecho en 6, 7, 8 o más, porque esto depende un poco de la longitud de cada propuesta, a grandes rasgos es un proyecto donde los chicos y chicas lo que hacen es, primero, digamos, una primera fase donde discutimos qué significa ser veraz, qué significa ser falso, qué significa ser engañoso, y por lo tanto, enmarcamos el proyecto en un proceso de verificación, les proponemos el reto, ¿no? Tenéis el reto de hacer esta verificación, ¿no? Y además, es muy auténtica, ¿por qué? Porque cada chico y chica hace su app propia, o sea, elige la app que quiere y, a priori, yo como docente, o los demás docentes, no tenemos por qué saber, hombre, como si te dicen un detector de fantasma, pues ya te imaginas que va a tener bastante parte de falsedad, pero realmente está midiendo algo o no está midiendo absolutamente nada, porque quizás sí que mide, no sé, las vibraciones del aire o el campo magnético, ¿no? Entonces, no hay una respuesta predefinida y esto permite darle un punto de autenticidad donde los chicos y chicas realmente están investigando y están haciendo una investigación genuina. Una vez, digamos, han elegido en la segunda fase una app en concreta o más de una, tienen que diseñar un experimento para poner a prueba y diseñar un experimento para poner a prueba no es probar, no se trata de probar la app una vez y decir si funciona o no funciona, ¿por qué? Porque lo que se les propone a los chicos no es que te digan si la app funciona o no o si les gusta o no les gusta, sino que la sitúen en una escala de fiabilidad que definan, que es lo que hacemos en la fase 3, una escala de fiabilidad que vaya desde lo que para ellos sería una app muy fiable hasta que, hasta para lo que ellos sería una app muy poco fiable. Entonces, ahí en medio es donde están las dudas. ¿Qué pasa con estas apps? ¿Qué quizás sí que miden algo pero el resultado es erróneo o es confuso? ¿Dónde las sitúan? ¿Cómo las ordenan? Y una vez se ha elaborado esta escala de fiabilidad lo que tienen que hacer es un veredicto y este veredicto puede hacerse o en vídeo o puede hacerse en formato póster. Los chicos más chiquitines y yo he hecho vídeos, les he mandado a hacer vídeos en casa. Otros profesores han hecho, por ejemplo, pósters científicos que los han colgado en la pared del instituto, del liceo. Así, en la fase 1, lo que hacen es lo que decimos, expresar sus ideas iniciales sobre concepto de medición, concepto de fiabilidad, de verificación, exploran diferentes aplicaciones, buscan comentarios en el App Store o en el Google Play para ver qué dicen los demás usuarios, miran cuántas estrellas tienen. Oye, mira, profesor, esta tiene muy pocas estrellas, seguro que es poco fiable. Bueno, vamos a ver, y esta tiene muchas estrellas, ¿es fiable o no es fiable? Esto, por ejemplo, es un listado hecho por un chico y chica donde fue apuntando todas las apps que les interesaba. Pues una cámara térmica, un escáner de cuerpo, de esos que representa que miras una persona y la ves sin ropa, un detector de amor. Son adolescentes, tienen 13 años, por lo tanto es normal que cuando tú le propones una app, pues elijan quiero saber la app para encontrar mi futuro novio, mi futuro marido. Bueno, pues elige esta app, no importa. Lo importante es que midan algo, enfrentarlos al proceso de medición. Un detector de amor, un detector de fantasmas, un detector de posición, etcétera, etcétera. Pues cada chico y chica pues elige lo que quiere. Una vez la han elegido, lo que hacen es diseñar un experimento. Eligen una aplicación, elaboran una hipótesis de cómo cree que funciona la app y cómo cree que son las medidas, plantean un experimento y recopilan datos en forma de imágenes, gráficos, tablas, hacen cálculos estadísticos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, pues aquí está escrito en catalán, porque en Cataluña el idioma vehicular en las aulas es el catalán. Pero dice, hemos elegido la aplicación Body Scanner, escáner de cuerpo. Se supone que escanea tu cuerpo y muestra tu ropa interior. Creemos, y aquí es donde elaboran su hipótesis, que la app ya tiene fotos de gente en ropa interior y las adapta a lo que está grabando. Esa es su hipótesis. Ellos tienen que poner pruébala para ver si realmente funciona como dicen. Y se trata también un poco de intentar engañarla. ¿Qué harías para engañarla? ¿Cuántas fotos harías? ¿Todas igual? ¿Cambiarías el ángulo? ¿Qué variables tendrías en cuenta? La distancia, la luminosidad, el sexo de la persona, el tipo de cuerpo, si es una persona joven, una persona mayor, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, hacen un pequeño diseño de cuál sería su experimento. Estas chicas, por ejemplo, también tenían un sensor de magnetismo, un detector de metales. La app era un detector de metales, que en realidad es un sensor de magnetismo, pero ellos no lo sabían. Se pensaban que era un detector de metales. ¿Cómo puede funcionar? Lo que hacen es, por ejemplo, que van a hacer diferentes investigaciones. Por ejemplo, unas chicas propusieron investigar qué tipo de metales detecta. ¿Detecta todos los metales o detecta solo algunos? ¿Dónde está el supuesto detector? ¿En qué parte del teléfono móvil está? ¿Está en la cámara? ¿Está en el teclado? ¿Está arriba? ¿Está abajo? ¿A izquierda o derecha? ¿Tiene que ver con la cámara? Unas chicas se preguntaban. ¿Detecta a través de la cámara? Claro, nosotros como adultos que sabemos ciencia, pues nos puede parecer una tontería. ¿Cómo va a detectar con la cámara? Detecta con un sensor de magnetismo que mide las microtes, la intensidad del campo magnético. Pero claro, para esas chicas era detectar con la cámara. Vamos a tapar la cámara. Vamos a ver si así también detecta. Y hay otros chicos que decían ¿Cómo influye la distancia? Detecta los objetos si están más lejos, si están más cerca. Por lo tanto, cada grupo de chicos y chicas hacía su propia investigación. ¿En qué parte del móvil? ¿Vamos a tapar la cámara con un papel para ver qué sucede? Aquí, por ejemplo, hay un teléfono móvil y tiene una regla y va midiendo a diferentes centímetros, a diferentes distancias con una pieza, creo que era de 5, de algún metal, etcétera, etcétera. Una vez todos los alumnos han hecho sus experimentos ya obtienen sus resultados. Pero estos resultados son diferentes porque cada aplicación es distinta y por lo tanto se les propone una segunda actividad, otra actividad que es vamos a ordenar estas aplicaciones. Para hacerlo diseñamos una escala de fiabilidad. Esta escala de fiabilidad, o sea, comparte los resultados, las agrupan según las que se parecen. Ah, pues mira, la detector de fantasmas y la detector de amor se parecen mucho porque cada vez nos da resultados que son aleatorios y que el valor medio es del 50%. Por lo tanto, consideramos que este valor no tiene ningún significado físico. Pues la pondremos como muy poco fiable. ¿Por qué? Porque lo que mide es aleatorio y si acertia y si acierta es casualidad. Es lo que los chicos dicen, aquí en Cataluña llaman potra, por casualidad. Lo que dicen aquí dice si funciona, dice, pero es que a veces cuando la app es falsa también funciona. Por ejemplo, una que dice detector de mentiras, tú dices una frase y te dice esta frase es verdad, esta frase es mentira. Pues claro, si tú dices una frase que es mentira, pues a veces te saldrá que acierta, pero esto no significa que sea fiable, sino simplemente que a veces acierta por casualidad. Es como un reloj, un reloj que está parado, si habrá un momento en el día que está acertando la hora, pero el reloj no funciona. Por la tacto, a través de, digamos, esta idea de nunca funciona, siempre funciona, solo no mide nada o sí que mide, mide pero mide algo diferente a lo que dice medir, digamos, lo que intenta es ayudar a los alumnos a ordenar estas ideas desde lo que sería de lo menos fiable hasta lo más fiable de todo. Y por lo tanto, aquí los alumnos pues le dan una fiabilidad, una veracidad, una puntuación a esta app. Por lo tanto, hacen de un veredicto. Y al final, lo que tienen que hacer es elaborar un vídeo. Y en este pequeño vídeo lo que hacen es, pues, enseñan sus resultados, sus experimentos y por lo tanto, comunican, que es una parte muy importante de la indagación, que es comunicar los resultados que se han obtenido a través de los experimentos. Aquí, por ejemplo, les pongo dos ejemplos, están los vídeos también en YouTube. Les voy a enseñar acá, un momento, por favor. Este ya tenemos. Vale, un segundo. Copiaré. Están en catalán, pero yo creo que será relativamente fácil de entenderles, si no, les iré traduciendo un poco lo que dice este chico, por ejemplo, aquí lo ven, es un chico que, ¿me pueden confirmar que se está viendo bien la pantalla? ¿Se ve bien la pantalla del chico? Espero que sí, si no me dice nada, entiendo que se ve bien. Bueno, pues, este chico va a hacer un experimento con un sensor de metales. Lo que quiere hacer es ver si funciona. Un segundo, por favor. Perdonad, estoy aquí. Vale, ya me contestan. Vale, gracias, es que no veía el chat. Fantástico. Vale, pues, fíjense en el chico este lo que hace. ¿Qué? Es dice, hoy les voy a verificar una app que hay algunos que dicen que es verdadera y otros que dicen que es falsa. Se llama detector de metales. Entonces el chico empieza con sus experimentos. Yo tengo dos perros de aluminio y de imán. Tiene una cazuela de aluminio y un imán. En un modo que ya tenga instalada una cazuela que es de metales, tenemos un imán y una cazuela de aluminio. Como puede decir, en principio, los dos son perros. Después, ¿qué pasa? Cuando se acerque el aluminio al celular no detecta nada. Pues, lo que está diciendo es que hay un metal que es aluminio que no está detectando y en cambio, cuando acerca el imán sí que pita. Entonces, este chico lo que está haciendo es demostrar o mostrar que, a pesar de que la aplicación dice ser un detector de metales, en realidad no detecta los metales, sino detecta solo aquellos metales que modifican el campo magnético. Y, por lo tanto, él decide que lo que dice es por lo tanto, le voy a poner solo un 25% de fiabilidad. ¿Por qué? Porque la aplicación sí que está midiendo algo. Lo que pasa es que lo que mide no es lo que dice medir. Nos han prometido una aplicación que detecta metales y solo detecta algunos metales, que son aquellos que tienen propiedades magnéticas. Y, finalmente, añade otra explicación. Explicar el caso de que lo ha intentado hacer con otro móvil, pero era un móvil viejo que no tenía sensor de magnetismo. Y, por lo tanto, la app directamente no funcionaba, cosa que le ayuda a dar más argumentos a favor de su conclusión, que es que la aplicación no es un sensor de metales, sino es un sensor de magnetismo. Y, por eso, le da un 25% de fiabilidad. En este otro caso, que también lo iré traduciendo, son unas tres chicas que han elegido una aplicación que es el Voice Speech Analyzer, que sería como análisis del tono de voz. Estas chicas tienen tres añitos también, sus conocimientos de física todavía son muy limitados, pero, sin embargo, lo utilizan para establecer sus conclusiones y sus resultados. Y lo que hace es de nuevo, aquí dice lo primero que hicimos fue ir a mirar los comentarios para descargarnos la aplicación y vimos que había gente que decía que sí que era una buena aplicación y les funcionaba y gente que decía que era una mala aplicación y que no les funcionaba. Y su hipótesis era que no iba a funcionar. Basándose en las valoraciones de los usuarios vieron que no iba a funcionar la aplicación y entonces diseñan el experimento. Con el experimento eligen chicos y chicas lo que hacen es piden a chicos que hablen y piden a chicas que hablen para ver qué es lo que da en cada momento. Entonces aquí la chica explica cómo funciona la aplicación que cuando pones a enregistrar el sonido va marcando la frecuencia y aparece un rango de frecuencias y sitúa este rango de frecuencias entre hombres o sea mujeres con una frecuencia más alta una frecuencia más alta y los hombres una frecuencia más baja y entonces llegaban a la conclusión de que a veces es funcionaba y a veces no pero después de discutir un rato y yo también ayudarles un poco dicen pero por qué a veces es que hay algunos chicos que no les reconoce la voz que es un chico y dice esta aplicación solo funciona con adultos ¿por qué? porque a los chicos pequeños no les ha cambiado todavía la voz por lo tanto los chicos de 13 años algunos todavía tienen un tono de voz muy agudo por lo tanto no les reconoce como hombre por lo tanto llegan a la conclusión de hombre la app funciona bastante bien pero como se basa exclusivamente en la tonalidad no podemos decir que funcione al 100% porque hay chicos jóvenes que no les ha cambiado la voz o incluso hay adultos mujeres con voz más grave o hombres con voz más aguda por lo tanto le acaban dando los hombres tienen un proceso de cambio de veu y las donas no y le dice pues mira vamos a decidir que como la app sí que mide está basada en una medición física porque realmente está midiendo la tonalidad y te lo pasa a hercios y establece un rango de diferentes tonalidades le vamos a dar un 75% de fiabilidad pues estos son dos ejemplos pero como estos hay cientos de ejemplos bueno cientos sí de hecho con los diferentes cursos que lo hemos hecho pues ya habrá cientos de vídeos de chicos y chicas y así pues esto sería una de las versiones uno de los productos finales pero hay otro por ejemplo que son pósters científicos estos chicos y chicas son algo mayores los ha hecho mi compañera Nuria Domena que es otra profesora también de secundaria en otra ciudad cerca de Barcelona y estos ya están la educación postobligatoria estos tienen 16 años y esto lo ha hecho en un curso de una asignatura que se llama ciencias para el mundo contemporáneo sería como una asignatura de alfabetización científica para no solo para futuros científicos sino para toda la población y ella pues les propone también diseñar un experimento y hacer un póster no sé si aquí ven tiene la estructura de un póster formal con introducción con hipótesis con diseño experimental con resultados y por lo tanto lo que dicen aquí pues es como el ejemplo que os ponía antes que es un detector de mentiras a través de frases entonces aquí prueban de decir frases que son verdaderas frases que son falsas y ven en qué casos coincide la veracidad de la frase con lo que dice la aplicación o por ejemplo en este caso lo que hacen es ven una aplicación que es un pulsómetro que te mide pues las pulsaciones en sangre las pulsaciones del ritmo cardíaco y comparan pues por ejemplo una aplicación gratuita con un pulsómetro profesional digamos que te está midiendo realmente la presión arterial y por lo tanto comparan y le dan una veracidad en este caso ellas se pensaban pues en este caso que que sí que mide algo que mide pues algún tipo de vibración y acaban llegando a la conclusión de que no que la app es totalmente falsa que da resultados aleatorios por lo tanto no está midiendo nada y aquí llegan a la conclusión de que sí que sí que está midiendo pero que la precisión es menor de la que ellos pensaban que encontrarían y de hecho en esta escuela pues después de tener todos los pósters estos son los pasillos de la escuela del liceo donde se pueden ver todos los los pósters y es muy bonito porque cada chico y chica ha hecho su propia investigación que ha sido totalmente independiente de las demás pues de este modo digamos se promueve digamos pues que cada alumno haga su propia investigación a pesar de que no tengo mucho tiempo sí que me gustaría mencionar que hay justamente un estudiante chileno de origen chileno que está actualmente residiendo en Barcelona que ha hecho su trabajo de final de máster con esta temática y que ha estado investigando en este caso las componentes basado en las componentes de indagación que hemos definido a partir de diferentes marcos teóricos hemos definido seis componentes que ha de tener una buena indagación que es formulación de hipótesis identificación de variables planificación de la investigación recogida de datos procesamiento de datos y análisis de datos y conclusiones argumentadas y lo que hemos visto es en qué casos aparecen más o menos y vamos a analizar pues de qué variables dependen pues si depende del tipo de app depende del tipo de ayuda de endamiaje que se da al alumnado y por lo tanto este tema que hemos empezado a trabajar aquí en Barcelona pues esperemos que en los próximos años pues nos permita pues aumentar nuestro conocimiento en cómo promover una indagación que sea auténtica que sea consentido y que sea con esta vocación de promover una alfabetización ciudadana como la que hemos estado discutiendo esto es todo perdonad por la brevedad he intentado ser tan rápido como he podido aquí me gustaría agradecer tanto a mi equipo esto es parte del equipo actualmente ha cambiado un poco del centro de investigaciones en la Universidad Autónoma en Ciencias y Matemáticas y estos son algunos de mis grupos de alumnos que he tenido cuando estaba en el cuando estaba en el liceo porque siempre me ha gustado tener pues un pie en la universidad en la academia pero también un pie en el aula estar con chicos y chicas y realmente estar probando propuestas didácticas aquí les dejo mi correo también que es victor.lópez arroba uab.cat y mi cuenta de Twitter también donde tuiteo normalmente en idioma catalán pero sobre enseñanza de las ciencias y enseñanza de la física y hasta aquí mi presentación espero que les haya gustado como digo muchas gracias por su atención y estoy abierto ahora cualquier duda cualquier comentario cualquier cosa que queramos comentar bueno profesor Víctor agradecemos enormemente la presentación esta reflexión muy interesante que nos permitió recorrer un poquito sobre lo que es indagación la vinculación de la indagación con la movilización con la argumentación el marco de práctica científica un marco más amplio que es la alfabetización científica un elemento esencial de nuestro currículum nacional también acá en Chile para la toma de decisiones ciencia orientada a la formación de ciudadanía así que muchas gracias por esas reflexiones y por compartir este proyecto quisiera recoger un par de saludos de los profesores tenemos profesores de México tenemos profesores de Costa Rica de Osorno hacia el sur de Chile de Tarapacá de Valdivia de Antofagasta del Bío Bío de Chillán de Ñuble de Montepatria de La Cisterna hay ahí muchos saludos felicitaciones y agradecimientos por su presentación quisiera entonces abrir un espacio para preguntas y voy a leer algunas de las preguntas que tenemos hasta ahora la primera de ellas dice la profesora Luz Álvarez de la Ciudad de México soy docente de educación media superior en México y mi pregunta sería ¿qué estrategias propondría para que los docentes no solo nos quedemos en las prácticas de laboratorio y de indagación que comenta sino que podamos despertar en nuestro estudiante el interés vocacional por la investigación científica y que efectivamente no lo vean como algo lejado? claro ese es un a ver para empezar quiero hacer una cosa o sea que yo no soy un o sea que no tengo soluciones mágicas a los problemas a los que se vienen enfrentando la didáctica yo creo que hay que ser humildes o sea yo yo no he venido a presentar digamos la solución mágica de nada esto creo que es importante partir de esta idea o sea que yo creo que esta propuesta tiene sus la que yo he presentado ahora responderé pero que que lo que no quiero que se plantee tampoco es como mira viene a presentar la solución mágica a todos los problemas de la directiva de la ciencia no es una propuesta que puede ayudar a reflexionar el reto que lo que plantea es lo que viene digamos discutiendo la ciencia en contexto desde hace décadas ¿no? el equilibrio entre digamos centrar en el contenido digamos en los contenidos puros de ciencia ¿no? por ejemplo el cambio químico las leyes de Newton o los problemas más cotidianos ¿no? la cocina la cosmética la moda digamos que sería la idea lo que hay que hacer es partir de las necesidades y la realidad del alumno pues en medio es difícil justamente encontrar buenos contextos yo lo que creo que para responder a esta pregunta mi respuesta sería la ciencia tiene que ser en contexto eso para empezar o sea los alumnos tienen que verle un sentido es decir cuando hablamos de cambio químico no tiene sentido hablar de cambio químico en abstracto sino donde se producen los cambios químicos en nuestra vida pues se producen pues por ejemplo en la cocina o se producen por ejemplo pues en la industria ¿no? en la contaminación por lo tanto es imprescindible vincular la ciencia sin perder las grandes ideas de la ciencia porque si no nos podemos perder en hablar solo de cosas digamos irrelevantes para lo que nos entendamos entonces lo ideal es encontrar buenos contextos vinculados a buenos fenómenos ¿no? y esto claro depende mucho del sitio yo creo que en los últimos años todo lo que tiene que ver con contaminación ¿no? pues contaminación del aire contaminación del agua son contextos que son relevantes ¿no? pero depende en algunos sitios pues lo será la jardinería o lo será pues la cocina lo será la moda entonces dejar este margen también para que los alumnos puedan elegir entre comillas un poco lo que pasaba con esta app ¿no? que ellos eligen la app tú lo que los lo que les marcas un poco es la forma de mirar científica o sea las preguntas tienen que ser preguntas que sean científicas que sean investigables por ejemplo si yo digo por ejemplo ¿cuál es la mejor cuál es el mejor alimento? esto no es una pregunta investigable porque hay que decir el mejor alimento tú tienes que decir ¿qué significa mejor? ¿no? pues el alimento que contiene más concentración de no sé qué productos tú tienes que ayudar a mirar a los alumnos pero tienes que plantear contextos que sean relevantes para ellos y aún así habrá muchos alumnos no nos engañemos que ven las ciencias como algo lejano también tiene que mucho que ver esto es otra cosa de la que hoy no hemos hablado con las identidades con las aspiraciones ¿no? con qué referentes si nosotros enseñamos una ciencia donde los referentes siempre son hombres blancos que van en bata que son un poco así excéntricos y brillantes pero que nadie los entiende porque hablan un idioma súper raro esto lo que va a hacer es que mucha gente diga uy es que yo no quiero tener nada que ver con eso por lo tanto enseñar una ciencia que resuelve problemas digamos cotidianos es también importante por lo tanto buenos contextos que sean que vinculen ideas con nuestra vida cotidiana y buenos referentes científicos es muy difícil responder en un minuto una pregunta tan compleja muchas gracias profesor víctor tengo dos preguntas más probablemente relacionadas vinculadas al tema de indagación dice el profesor Luigi Puehler de Concepción teniendo en cuenta los referentes que nos ha presentado ¿qué recomendaciones puede entregarnos en base a su experiencia en la implementación de la indagación científica en el aula? en las condiciones actuales de desinterés virtualidad tiempos escasos ¿dónde podemos poner los énfasis para trabajar? claro tres cosas muy por ejemplo falta de tiempo es cierto falta de tiempo no todo se puede aprender por indagación no se puede es imposible la indagación los alumnos tienen que probar a lo largo de su escolaridad vivir en primera persona la indagación tengo un compañero que dice una metáfora que me gusta mucho que es tienen que probarse el traje tienen que probárselo alguna vez en su vida tienen que disfrazarse de científicos que hacen indagación quizá no les gustará pero si nunca se proban el traje no podrán decirlo por lo tanto no pueden pasarse el día haciendo indagación porque si no sería todo muy lento pero lo que sí que pueden hacer es hacer pequeños lo que en catalán llamamos tastets degustaciones de indagación entonces elijamos bien qué fenómenos queremos que indaguen sobre qué elijamos bien pues me interesa mucho que indaguen sobre esta temática en segundo lugar virtualidad claro aquí está digamos la oportunidad y a la vez el riesgo de la indagación virtual yo creo que en la enseñanza de las ciencias hay una gran cantidad de simulaciones de laboratorios virtuales que para algunos experimentos es muy útil lo que pasa es que lo que estamos haciendo cuando indagamos virtualmente es usar un modelo preexistente por ejemplo si yo estoy haciendo una investigación montando circuitos eléctricos o analizando el crecimiento de una planta y controlando más luz o menos luz lo que estás haciendo es un programa informático por lo tanto ahí siempre va a pasar lo que el programa está prediseñado pero puede servir para que los chicos y chicas aprendan que por ejemplo si tú quieres ver cómo influye la planta el crecimiento de la luz lo que no puedes hacer es tener una planta sin luz y sin agua y otra planta con mucha luz y mucha agua porque cuando se te muera la que no tiene luz y agua no sabrás si se te ha muerto por la luz o si te ha muerto por el agua entonces tienes que saber que necesitas mínimo una planta con mucha luz y poca agua otra con poca luz y mucha agua modificando y comprando variables y esto se puede hacer virtualmente ¿por qué? porque si tuvieras que hacerlo con plantas de verdad tardarías muchos días o circuitos eléctricos ¿no? porque no es que uno tenga bombillas pequeñas bueno pues utiliza un laboratorio virtual o sea se puede hacer es elegir bien qué simulaciones ¿no? y definir bien qué queremos que hagan los chicos y chicas con estas simulaciones ¿no? pues por ejemplo quiero que se dediquen a probar series en paralelo para ver cómo varía la iluminación de la bombilla o de pH ¿no? o de concentración de sal o de la temática que sea sacar partido de las simulaciones por un lado y por el otro elegir exactamente cuáles son digamos las actividades que permiten mejor indagación porque algunas no pasa nada si no hacemos indagación no hay que hacer siempre indagación lo que hay que hacer es indagación seleccionando exactamente cuándo interesa hacerlo e intentar hacerlo lo mejor posible bueno muchas gracias profesor tenemos una pregunta de Sebastián Diez dice probablemente similar también ¿cuáles son las limitaciones para la indagación escolar en el marco de un currículum altamente prescriptivo? pregunto ya que en Chile se trabaja ABP o aprendizaje basado en proyectos durante los últimos dos años de escuela el resto del trayecto curricular es principalmente centrado en contenidos claro claro el problema no es centrado en contenidos para mí el problema es centrado en la reproducción de contenidos o sea es decir yo estoy soy tremendamente defensor de los contenidos o sea en este debate que a veces hay entre contenidos y competencias bueno los contenidos son imprescindibles o sea las ideas centrales de la ciencia tienen que estar porque si no los chicos no pueden entender nada si los chicos y chicas no entienden por ejemplo que las partículas vibran y que la vibración media de las partículas es la temperatura es imposible que entiendan el cambio climático porque no pueden entender el efecto invernadero y no pueden entender que el CO2 lo que hace es absorber el infrarrojo y por lo tanto entonces parece que el CO2 es tóxico pero entonces como puede ser que nosotros expiramos CO2 y se hacen un lío o sea los contenidos son imprescindibles el problema es la simple reproducción de los contenidos si nosotros si en un currículum que se centra eminentemente a repetir definiciones los tipos las partes las partes de una flor las partes del ciclo del carbono las partes de una central hidroeléctrica los tipos de fuerza o los tipos de cambio químico o memorizar la tabla periódica o memorizar la formulación orgánica entonces la cuestión es cómo hacemos que estos contenidos sean útiles que estén sirvan para resolver preguntas que el alumnado puede hacerse que les ayude a construir explicaciones que les ayude a valorar si lo que les dice por ejemplo es una campaña publicitaria es veraz o no lo que dijimos antes que les ayude a argumentar a tomar decisiones y esto cómo puede hacerse con un contenido digamos con un currículum como decíais muy lleno de contenidos pues intentar que la forma de presentar estos contenidos no sea a través de definición o a través de explicaciones cerradas donde lo importante son los productos finales de la ciencia sino que lo más importante son los procesos que los alumnos vivan en primera persona que es hacer ciencia y quizá lo hacen a muy pequeña escala o sea tener a los chicos y chicas media hora discutiendo sobre cuestiones que pueden ser triviales por ejemplo el agua hierve ostras y esas burbujas que salen del agua ¿qué tienen dentro? ¿tienen gas? ¿y qué gas es? ¿es aire? ¿es oxígeno? es tener media hora discutiendo a los chicos y chicas algo que tú puedes resolverlo en un minuto tú en un minuto puedes decir no mira cuando la temperatura es muy alta el agua pasa de líquido eso se llama vaporización y bla 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 genera unas burbujitas tú puedes decirlo puedes enunciarlo pero lo importante es que el alumno tenga la sensación que participa y esto no es simplemente porque queremos ser más compasivos con los alumnos sino porque es que aprendemos participando de los procesos es decir si nosotros ahora nos olvidamos de ciencias y hablamos por ejemplo de música ¿cómo se aprende a tocar un instrumento? tienes que tocar el instrumento y quizá tienes que empezar con canciones muy sencillas poco a poco vas sofisticando si tú centras tu enseñanza de la música en los tipos de instrumentos en los tipos de notas en los tipos de partituras y a descodificar partituras lo más probable es que los alumnos acaben odiando la música si a todos los chicos les enseñas a tocar aunque sea mal y aunque sea de forma muy sencilla los instrumentos entenderán mejor que es la música y quizá algunos se dedican profesionalmente a la música pero habrá muchos que no se dedicarán profesionalmente a la música pero les gustará la música podrán disfrutar con la música pues ese es el objetivo que no hace falta que todo el mundo se dedique profesionalmente a hacer ciencias o sea ser científico profesional pero lo que no podemos permitirnos el lujo como sociedad es que haya un gurús de gente que odie la ciencia porque entonces nos encontramos con movimientos antivacunas negacionistas movimientos que desconfían claro como podemos que nuestra sociedad no nos podemos permitir el lujo de que nuestra sociedad acabe odiando la ciencia y desconfiando la ciencia porque no ha entendido nunca de que va la ciencia es más importante entender de que va la ciencia y construir unas pocas grandes ideas pocas grandes por ejemplo la idea de interacción física la idea de estructura de la materia la idea de estructura de la tierra y de cambio geológico la idea de ser vivo con sus funciones esenciales y que es vivo y que no eso es más importante que saberse fechas que saber exactamente a qué temperatura hierve el aceite o saber exactamente cómo se llama el orgánulo que pertenece a no sé qué célula vegetal etcétera etcétera muchas gracias por esa última respuesta y una pregunta final de la profesora Eugenia Mancilla de Santiago dice pensando en el uso de las APP propuestas entienden como un medio ¿cuál sería entonces la conexión entre indagación y APP? uy es que puede ser mucha las conexiones pueden ser muchas o sea yo en mi caso por ejemplo lo que hoy les he enseñado estoy de acuerdo la APP es un medio digamos pero un medio que busca un enfoque muy determinado muy centrado en la idea de veracidad en la idea de de certidumbre que es cierto que es incierto que es verdadero que es falso pero por ejemplo yo otros años he utilizado las apps de una manera totalmente distinta por ejemplo yo elijo la APP lo que hacemos es un experimento para saber por ejemplo ¿qué material insonoriza mejor una aula en acústica pero esto es un experimento también que si a alguien le interesa están los materiales publicados mis compañeras Dignacouso y Marisa Hernández que han trabajado mucho en un proyecto europeo sobre indagación donde hablábamos de acústica dentro de la física y lo que hacían era diseñar diferentes cajas de cartón que las insonorizaban con diferentes materiales con corcho fibra de vidrio cartón entonces lo que miraban es investigaban tomando datos cuánta intensidad del sonido hay dentro cuánta intensidad del sonido hay fuera si el sonido se refleja si se absorbe si se transmite y en ese caso se utilizaba también una aplicación que era un sensor de intensidad del sonido pero en este caso lo importante era que construyeran una idea científica de interacción sonido materia es decir que construyeran el concepto de reflexión el concepto de absorción y el concepto de transmisión del sonido y en ese caso la app era digamos simplemente porque tienes que medir con algo tienes que decir vale estos son 58 decibelios 74 decibelios entonces la manera como tú te relacionas con la app depende mucho de tu función didáctica y termino ya por ejemplo otro proyecto el año pasado que también era totalmente distinto también con el celular era sobre energía les preguntaba una duda oye chicos ¿no tenéis la sensación que se os gasta muy pronto la batería del celular? y todos ¿por qué? ¿cómo utilizamos? y les propuse como reto investigar cómo podrían ahorrar la batería del celular y también hicimos diferentes experimentos pues ¿qué funciona mejor? ¿un micrófono bluetooth? que va por bluetooth o un micrófono inalámbrico o un micrófono con cable con la luminosidad influye por ejemplo si yo bajo la luminosidad de mi pantalla el brillo de pantalla realmente estoy ahorrando batería o estoy haciendo un tonto porque consume igual también puedes o sea que al final depende mucho de qué idea científica quieras construir y el móvil es una gran bueno el móvil es claro hoy en día el celular es todo ¿no? porque cualquier cosa que te puedas descargar de internet o puedas consultar pero eso hay mucha gente que habla de M-learning ¿no? de enseñar con el móvil y eso lo doy por supuesto es evidente que el móvil tiene una infinidad a mí me preocupan aquellas que dan me interesan aquellas que dan un verdadero valor añadido y para mí para crear este valor añadido tiene que ser relevante para el alumno ¿no? o en el caso de la batería del móvil o en el caso de las aplicaciones ¿no? la veracidad pero a su vez tiene que ser una contribución relevante a su alfabetización científica o sea tienen que terminar diciendo ah vale he entendido esto y esto me va a ayudar pues para tomar decisiones en el futuro como ciudadano y con esta doble digamos dimensión relevante para el alumno pero el relevante para el aprendizaje del alumno y esto el alumno no lo sabe porque esto es otro error decir no no es que esto les interesa mucho y allá yo quiero que les interese pero no me basta con que les interese a los alumnos a mí como docente me tiene que interesar porque tiene que ser relevante para su aprendizaje si es solo relevante para su aprendizaje pero a ellos no les interesa posiblemente no funcionará si es solo relevante para ellos pero no aporta al aprendizaje un juego imagínate que yo juego un videojuego de quien es el más rápido de la clase en escribir una palabra pues muy bien vale pero esto no estás aprendiendo nada te lo estás pasando bien estás jugando tiene que ser relevante para el alumno pero realmente para el aprendizaje de las ciencias en el sentido de una presentación conceptual pero también epistémico entender cómo funciona bien profesor entonces agradecemos a los profesores que lo están saludando también le envían muchos saludos agradecimientos felicitaciones de distintos lugares que están escritas ahí en el chat queremos agradecer nuevamente su conferencia el aporte significativo que hace también al programa ISEC en particular el congreso que actualmente estamos realizando queremos agradecer también en particular a la Universidad Católica de la Santísima Concepción con quien colaboramos para realizar esta conferencia en conjunto con el Ministerio de Educación y el programa ISEC también la Oficina de Relaciones Internacionales de acá del Ministerio de Educación que nos ayuda en la convocatoria a los profesores de países latinoamericanos gracias a todas y todos quienes nos acompañaron en la conferencia de hoy pero que también nos están acompañando en las actividades de los congresos interregionales y ahí queremos hacer un reconocimiento especial y particular a nuestras educadoras profesores profesoras que están presentando sus proyectos de investigación en cada región y en cada congreso interregional gracias por ese esfuerzo adicional en estos tiempos de pandemia donde la docencia es un poco más compleja y por aportar sin descanso al desafío que tenemos como programa ISEC de aportar a mejorar la educación en ciencias de nuestros niños y niños les deseamos a todos que tengan una muy buena tarde doctor López muchas muchas gracias que tenga también una buena tarde gracias también a Rodrigo por la interpretación de señas un abrazo muchas gracias y simplemente añadir que si alguien está interesado en usar los materiales en implementar un proyecto de AppCheckers en su liceo que no duden en escribirnos porque es un tema de investigación con que vamos a empezar una tesis doctoral y por lo tanto ya nos interesa tener gente que le apetezca por lo tanto que no duden en escribir al correo o como sea de todas maneras vamos a canalizar esas inquietudes como programa ISEC nos encantaría ser parte de esas investigaciones así que vamos a estar en contacto muchas gracias a todos que tengan muy buena tarde gracias 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 Gracias.